De gratitud hacemos entregar un obsequio para nuestro hermano en nombre de nuestro Señor Jesucristo, de mi familia y de la iglesia. De esta manera expresamos nuestra gratitud. Dios le bendiga a mi hermano y que Dios le siga bendiciendo. Y quiero entonar una alabanza para nuestro Dios. Él es bueno, ya que ya el tiempo ha transcurrido. Quisiera invitar a nuestra hermana Lili, que si podamos entonar una alabanza. Amén. Amén. Póngase de pie si gusten. Amén. Para alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Dios le bendiga a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermano. Damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente en este lugar estar por segunda vez y venir a dejar a nuestros hermanos, Mano Adán, Mano Marisol, su niño, el otro niño que viene con ellos, Mano Armando. Dios lo bendiga. Como dice Mano Esteban, pues, fue nuestro maestro en el Instituto Bíblico, hermano. Aprendimos mucho de él. Es un muchacho muy esforzado. Cuídenlo. Respétenlo como pastor, aunque él es joven, pero se merece el respeto también de parte de Dios, hermano. Nosotros estamos muy honrados, como dice Manasandra, de traerlos para acá, los pastores, de nuestra iglesia. Gracias, pero también al mismo tiempo muy triste, hermano. Cuando nos vayamos de este lugar, queden ustedes acá, pues. Pero Dios está con ustedes y nosotros también. Vamos a cantar esta hermosa alabanza para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. No más un camino hay para llegar hasta el cielo. Este camino es Jesús, el Hijo del Dios eterno. Gloria a Dios. El Hijo del Dios eterno. ¿Qué es el Hijo del Dios eterno? Si van a llegar a Dios, a Él tienes que venir. Para que el Espíritu vayan a otro camino de Él, porque en todo este mundo Jesús es el Salvador, de nada te va a servir. Que te hacen un Dios de valor, de un santo de papel, que estás muy equivocable, porque no me salió en ti, y nadie le puede bien. Y si me puedes mirar, si tanto lo puedo creer. No me busquen no hallarán, otro camino mejor. ¿Por qué en todo este mundo Jesús es el Salvador? No me busquen no hallarán, otro camino mejor. Porque dentro de este mundo Jesús es el Salvador. No me busquen no hallarán, otro camino mejor. En gratitud a mi Señor, Él ha sido bueno conmigo, 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 con todos nosotros, ¿verdad? Y por eso Él es digno de ser alabado. Amén. Vamos a entonces darle una alabanza. Aleluya. 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 Gracias.